En los últimos meses el rey Felipe se ha ganado una gran cantidad de elogios por parte de diversas figuras políticas que hacen vida en España, quienes han visto con buenos ojos la postura que ha tomado con respecto a ciertos temas que ameritaban decisiones drásticas. Indudablemente el gesto que mostró hacía don Juan Carlos fue aplaudido por la opinión pública pero también el liderazgo mostrado durante la pandemia, y según Albert Rivera, esto se debe a una única persona. El expolítico acaba de publicar su libro Un ciudadano libre, desde el cual muestra su postura con respecto al papel que actualmente el jefe de estado desempeña y considera que si no es por su madre, él no habría tomado este giro inédito. Muchas de las cualidades de don Felipe tienen que ver con la escuela de su madre, la reina Sofía. Así se expresó el expresidente del partido político Ciudadanos quien se declara abiertamente como un «felipista», aunque cree que el debate entre la monarquía y la república es totalmente legítimo. El autor de uno de los libros que más han dado de que hablar en los últimos días está seguro que si no fuese por la influencia de la reina emérita, el monarca de la familia real hubiese tomado una decisión errónea ante la controversia generada por su padre. La realidad es que actualmente la imagen del rey Felipe sigue estando en juego, especialmente cuando se conoció que en los próximos días se realizaría una mega encuesta nacional para determinar la popularidad de la zarzuela. Si los españoles aprueban su gestión durante la pandemia y la crisis que se generó por las filtraciones del emérito, entonces ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!